Vamos a hablar con el director de Todo en Contenedores, con Roberto Castro, Robert Castro, quien visitó la Expo Activa Nacional, que va a estar presente seguramente en la Expo Melilla, también lo hemos entrevistado aquí en la Rural del Prado, y esta inserción de los contenedores a lo largo y a lo ancho del territorio nacional realmente ha crecido mucho en los últimos tiempos. En el stand de Volvo presentó justamente su camión que cuenta con una grúa móvil más grande del país instalada en un camión. Roberto Castro, aquí en Agroinforme. En este caso vinimos a acompañar a la gente de Volvo, ya que este año hicimos una apuesta a armar una unidad nueva con una grúa de alto alcance, y bueno, exponiendo un poco lo que hicimos, que fue apostar a un equipo grande para mejorar todo lo que es el servicio de lo que es nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Qué permite este nuevo camión para ustedes? Y mira, permite otra seguridad para trabajar como primer cosa, y después el tema de, por la estructura del camión, por ser un camión doble traccionado con una grúa enorme, el tema de dar un mejor servicio, porque entregamos en cualquier lugar del país y ya en este momento en cualquier condición de terreno, campo, arena, playa, balneario, o sea, nos permite una comodidad de trabajo y una seguridad para el cliente de que sea donde sea entregamos y seguros. ¿Sorprende un poco esa grúa de esa magnitud sobre un camión? Bueno, en realidad, digo, a ver, esto es un poco, también, es el grupo de la gente de Volvo y Cerro y Piesa, que bueno, que nos aconsejaron y armamos el equipo más importante que se puede armar sobre un camión, manteniendo las condiciones de entrega, y bueno, nos da una comodidad y un espacio de trabajo muy amplio. ¿Qué viene o cómo viene trabajando este año y cuáles son los productos más demandados dentro de la línea y de la gama de todo el contenedor? Mirá, el año, bueno, viene arrancando, venimos trabajando bien, y en realidad las demandas son muchas, particularmente, bueno, el tema de las casas, de las viviendas, porque digo, obviamente que entregar algo absolutamente pronto para habitar genera un interés particular. Y después en el tema de los alquileres, en todo lo que es oficinas, stand para eventos, baños, vestuarios, que tenemos una respuesta inmediata, cosas producidas y que bueno, que a la gente le interesa eso, pedir algo y recibirlo rápidamente. ¡Gracias!